El Giga Gaming El Giga Gaming El Giga Gaming Vamos con el Giga, aquí está el Giga para ponernos al día de lo que está pasando, dímelo Iván Bueno Corillo, hoy es un día bien importante por un montón de cosas Primero de todo sale NBA 2K12 que todo el mundo lo está esperando bien brutal Obviamente viene con las tres portadas que van a ver dos que van a estar solamente disponibles para el lanzamiento Una con Larry Bird y la otra con Magic Johnson La portada general que se ha quedado todo el tiempo va a ser la de Michael Jordan O sea que si quieren la Special Edition tienen que buscar las otras dos portadas Que vienen para PlayStation 3, 360, Wii, viene para todas las consolas, PSP, olvídate por ahí para abajo También sale Dark Souls, también sale Rage que es un jueguito de It Software Que a mí no me encantan mucho los juegos de It, pero como quiera viene por ahí Just Dance 3, también viene Spider-Man, The Age of Time, Chrono Trigger Papi, un paquetón de cosas, hoy viene NBA Jam, On Fire Edition Viene para PlayStation Network, Resident Evil 5, Gold Edition Y ayer ya salió el demo de Forza 4 Motorsport Que si eres fanático de los juegos de carro, lo tienes que bajar en 360 Jogito está bien brutal O sea, pero hermano, la semana pasada salió el beta de Battlefield 3 Y mucha gente me ha estado hablando de... Mucha gente lo está criticando porque tiene un montón de errores Y tiene un montón de cositas, pero mi gente, para esto vimos que es un beta Y ya Electronic Arts confirmó que están arreglando muchas de las cosas Y está cogiendo el feedback de los usuarios Obviamente el beta es gratis para todo el mundo en PlayStation Network, Xbox Live hasta el 10 de octubre Pero que ellos están... Para eso vimos que es el beta Las pruebas de beta son para probar todos los problemas que tengan los segmentos multiplayer de juego Y entonces, poco a poco, ir mejorándolo para prepararse para el lanzamiento Que ahora es el 25 de octubre O sea, que no se preocupen Lo importante es ver el core gameplay Cómo es que más o menos se juega un juego un poquito más táctico que Call of Duty A mí me gusta un montón Y yo sé que la gente va a estar criticando Todo el mundo quiere querer solamente un juego Pero la realidad es que tenemos dos shooters bien buenos que salen ahora en los próximos par de meses Y no se da eso con dos títulos de tanta calidad tan seguido Es bien raro, o sea, que tienen que meterle mano, ¿verdad? Los dos van a estar bien nítidos Y también, mano, este weekend, el viernes pasado empezó la promoción esa De Jogito Uncharted 3 Y tuve la oportunidad de que me enviaron un código de Estados Unidos Y lo he podido estar jugando Básicamente la porción completa de multiplayer Y todos los updates que tú saques Todo el dinero que saques en el juego Todos los ranks que subas poco a poco durante el juego Y las armas que saques y todo eso Van a estar disponibles cuando lance el juego el 1 de noviembre para PlayStation 3 O sea, que si estás jugando, si lo conseguiste, si tienes un pan en Estados Unidos Que te envíe uno de los códigos que está en una cadena de sándwiches Pues entonces puedes jugarlo por acá Eso va a estar llegando el 1 de noviembre Uncharted 3, que es uno de los juegos más anticipados del año Y el segmento multiplayer completo Lo puedes jugar desde este pasado sábado hasta el 31 de octubre O sea, le voy a meter mano por ahí bien solo Eso es brutal Y recuerden que hoy también en el anuncio de Apple Se espera que anuncien o el iPhone 5 O la próxima parte de... O el iPhone 4, 4GS Que mucha gente está diciendo eso Pero posiblemente va a ser el iPhone 5 O sea, que esta tarde vamos a tener detalles De qué es lo que está pasando con Apple por ahí Eso así Bueno, en breve, gracias Kiga Por siempre tenernos el día con el gaming Cuando está yendo fuera de control el segmento ese O de nuestros amigos Está yendo enredado Este... Bueno El consejo que le damos a todo Puerto Rico A todos los famosos Ya paren Mira Paren con los maices ¿Sabes lo que va a pasar? Le hemos calentado el punto a mucha gente Paren, paren ya El punto de maíz se lo hemos calentado Pues, sí, sí existe Yo creo que la gente va a dejar ahora Los famosos van a dejar ahora De hacer... No me da pena No, no, claro Van a dejar de tirar maíz Y nuestra sesión va a morir pronto O sea, esta sesión va a morir Más o menos como en mes y medio No, yo no creo que vayan a dejar de tirar maíz Va a quedarse la otra de Personal Court No, no, porque cuando... Cuando... Sí, sí Porque no tiene que ser en estos días Puede ser alguna vez en tu vida Y siempre... Siempre hay un pote No es edad Puede ser que maíz te tiró el famoso De esa cosa No importa cuándo fue Bueno No, apenas 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 El Giga Game El Giga Gaming El Giga Gaming Para cambiar las diferentes piezas De las armaduras Que está haciendo Iron Man Pues es básicamente Tú vas a hacer lo mismo con eso Pero para construir las diferentes armas O sea, tú abres las manos Y las pistolas se desmontan completas Después cambias el grip La mira El clip Todo lo que tú quieras O sea De verdad que está bien Yo jugué Una versión multiplayer Allí del co-op Que puede jugar hasta con cuatro personas En línea O lo puede jugar también En la misma consola Y de verdad Va a estar llegando Para ambas consolas Para PlayStation 3 y 360 El 6 de marzo del 2012 Entonces también Mano Ahora va a estar llegando El jueguito Que habían confirmado ya De Nino Kuni Que es de la gente De Level 5 Ya le pusieron el subtítulo Norteamericano Se ha llamado Nino Kuni Wrath of the White Witch Este jueguito Es un RPG de Level 5 Va a estar llegando Para posiblemente Para el 2012 Para PlayStation 3 Ya el juego está disponible En Japón Y también está disponible Para Nintendo DS Entonces también Una cosa que mucha gente Ya esperando Desde hace un montón de tiempo Sony confirmó Que van a estar tirando Clásicos de PlayStation 2 A través de PlayStation Network Este Varios de los jueguitos Yo voy a tener Los Rare Classic Games Que van a estar tirando adelante Uno de ellos es God Hand Va a tirar Odin Sphere Ring of Red Grim Grimoire Y Máximo Ghost to Glory Van a ser los primeros juegos Que van a estar lanzando ahora Durante el mes de octubre O sea que eso va a estar llegando Por ahí pronto Y ahora mismito Me acaba de llegar Esto no tiene nadie Ahora mismito Lo acaba de tuitear Mayor Nelson Que es de La cara pública De Xbox Live Que en Gears of War 3 El Horde Command Pack Va a estar llegando El primero de noviembre Es más tarde Venimos con todos los detalles De las cositas Pero te va a añadir 250 puntos de achievements Para tu Gamerscore Además de varias cosas adicionales Va a estar 800 Microsoft Points Y va a tener las tablas nuevas Block Drive Roslund Y Asura O sea que esto No va a escuchar ningún sitio Hasta acá Me acaba de llegar Ahora mismo El mensaje de texto Ya de Mayor Nelson O sea que ahora Me invito En este preciso momento Anunciaron los primeros mapas Que van a estar llegando Para Gears of War 3 Uno de los primeros Estás con el Guía Este no es el payaso del gaming Este es el tipo Que le mete al gaming En Puerto Rico Aquí en el Despero Te gracias Guía Me aseguro papi Tú sabes Tú malo por y malo El Giga Gaming El Giga Gaming El Giga Gaming Vamos con el gaming Aquí está el guía Para traernos lo que está pasando En el gaming Oye me salió una noticia De última hora Ahí del gaming Que la queremos repetir Para beneficio de las personas Que no la escucharon ahorita ¿Verdad Guía? Sí mira Eso salió hace unos minutitos ahorita En mi último segmento Que Microsoft anunció Que oficialmente El primero de noviembre Va a estar saliendo El Horde Command Pack Que va a estar disponible El primero de noviembre Para Xbox Live Arcade Marketplace Esto va a ser El primer set de mapas Que va a estar llegando Para Gears of War 3 Va a estar a 800 Microsoft Points Entonces va a incluir Varias cositas Este primero va a incluir Tres mapas nuevos Va a incluir Tres nuevos personajes Además de dos armas De este Dos skins de armas adicionales Y va a tener 250 Microsoft Achievement Points adicionales O sea que si En un fiebre de achievement Y es 250 puntos adicionales Y también va a tener El nuevo Fortification Upgrade Que eso te va a ayudar Para cuando estés jugando Horde O para atacar a los Lambert Y los Locos O sea que le puedes meter Manos ahí Y eso bien duro Como te dije El primero de noviembre Y además de eso También los tres mapas son Blood Drive Roslun Y Asura O sea si eres fanático De Gears of War Papi Le puedes meter fuerte ahí Y de las fortificaciones Va a tener Command Center Decoy Upgrade Un Sentry Upgrade Y el Silverback Upgrade O sea que el mech chiquitito Que puedes usar en Gears of War 3 Le puedes hacer un upgrade también Y meterle mano por ahí Que eso viene bien sólido A mis fanáticos de Gears of War Tienen que estar bien pompeados Porque el juego está bien brutal Y ya sale eso En par de semanitas Manos Entonces también Los fanáticos de Zelda Que siempre han estado pidiendo Bueno mira La cosa es que la serie de Zelda Siempre tiene una música Bien memorable De la música más reconocida Del gaming Pero nunca ha tenido Música orquestral Pero el próximo juego Que se llama Le leyó a Zelda O Zelda Skyward Porque está llegando Ahora para noviembre Va a incluir por primera vez La serie de música orquestral O sea que se va a escuchar bien brutal Y más importante Porque el juego va a durar Casi 100 horas De acuerdo a Nintendo O sea que tenga la musiquita Ahí bien nítida Va a estar bien bufiado También confirmaron De Sony en España Que parece que El Playstation Vita Que es la próxima consola Portátil de Sony Solo te va a permitir Downloads de hasta 20 megabytes Si lo estás bajando Por una conexión 3G Obviamente si te conectas Por wifi Pues bajas Los gigas que tú quieras Pero por lo menos Eso se ha parecido un poquito Al App Store de Apple Que solamente tiene Tiene un level cap Que no puede Bajar contenido mayor De 20 megabytes A través de una conexión 3G Y por último Hay rumores Que parece que Sony Va a tirar otra colección De sus clásicos De Playstation 2 Que va a estar saliendo Para el Playstation 3 Obviamente Todas estas colecciones Ha incluido trofeos Visuales 3D Y gráficas high definition Parece que la serie De Jack and Daxter Que es uno de los clásicos Y es de los creadores También de Uncharted De Naughty Dog Va a estar llegando Eventualmente para Playstation 3 Estos son rumores Por el momento Pero se espera Que próximamente Sony ha anunciado esto Y me extrañaría Que no lo hicieran Porque ellos tienen Desde la pasada generación Han tirado Tres de las mejores Franquicias De plataformas de la industria Que son Ratchet & Clank Sly Cooper Y por supuesto El jueguito de Jack and Daxter Y esta generación No hemos visto nada De Jack and Daxter Mientras han salido Juegos de Ratchet & Clank Y también ahora Hace poco salió La colección de Sly Cooper Y viene Sly Cooper 4 Próximamente por ahí De Sucker Punch O sea que Vamos a estar viendo Posiblemente una colección De Jack and Daxter Y posiblemente Un regreso a la serie En algún momento Que me imagino Que después de que terminen Con Charter 3 Es posible que en Odido O quizá otro estudio Traiga jueguitos De Jack and Daxter Para esta consola O quizá hasta para el Vita Más adelante O sea que vamos a ver Que pasa con eso Estaría bien gufiado Que lo tiraran Porque esos jueguitos Están bien nítidos hermano Gracias Giga Recuerda Tiene más info de gaming Busca aquí en Twitter El Giga 947 Ok Eso así papi Eso es lo que hay Oye mi no te vayas Del de pelota De regreso 9-4 94.7 y 94.1 Las frecuencias oficiales De escuchar por la mañana Así que Quédate aquí Porque lo próximo Llega el GP